Eso es sancionado con golpe de castigo, que los españoles van a jugar a la mano. Ahí está Díaz Paternay dando órdenes. Y es así el Altuna que percute y consigue el ensayo para el conjunto español. A un ensayo de la pizarra del entrenador de España, de la escena española, y Pellier, Altun, mira la fuerza de Altun, y qué bien. Directamente de la pizarra española, Altun, marcando el primer ensayo.